audiovedaves.com presenta babaji maharash capítulo 21 imitación ilegítima y malignidad en la letrina no había espacio para acomodar a más de una persona babaji maharash solía cerrar la puerta por dentro y cantar el santo nombre del señor adjunto al baño había una recámara privada un hombre llamado madu se mudó a esa habitación hizo reparar el techo con latas y comenzó a cantar imitando a babaji maharash un día éste lo llamó diciendo qué está haciendo y qué es lo que está contemplando en esa habitación con la puerta cerrada en qué piensa en su estado de retiro quien no canta el nombre del señor en asociación con los devotos libre de ofensa no está en una posición para ver nada sino las cuatro paredes de una habitación está viendo los alrededores está pensando en mujeres deseables en fama o provecho material si se queda en esa habitación entonces diferentes clases de pensamientos sucios lo asaltarán si la goda kishor aunque materialmente ciego demostró entonces su capacidad para ver la hipocresía del madu le informó al hipócrita que él conocía todos sus actos secretos como había robado el dinero dejado para babaji maharash por los demás y como había ido a varios lugares en navadu para consentir en intercambios ilícitos con mujeres eventualmente este imitador fue víctima de una severa enfermedad se puso tan enfermo que al cabo de unos pocos días un amigo tuvo que venir a llevarlo a su casa así se ha demostrado como debido a ofensas cometidas por la imitación de un maha vagabata uno eventualmente cae él enseñó como la gente mundana sobre texto de actividades religiosas sólo experimenta el aparente placer de la gratificación de los sentidos que se compara a vivir en el excremento si la baba y maharash exhibió estos pasatiempos con vistas a instruir a sus seguidores